¿Qué pasa mi amigo? Lo miro aguitado Mi novia se fue Solo me ha dejado Le hubo traición Porque lo que sucedió No entiendo razones Pero soy muy pobre No siga mi compa Se fue con otro hombre La mera verdad Me duele Pero ni a ti no Por un rico O con carro nuevo Me abandonó No se agüite mi compa ruso No se agüite mi compa ruso No se agüite mi compa ruso No estamos hablando No se mora ya Y verás que todos Quedan olvidarnos Buena idea Me estoy animando Ya te dije a ganas De hecho no está Y si tengo suerte Me consejo otra Que no sea tan sola Que no sea tan sola Y nos vamos y te vamos a pistear Nos vamos al antro, nos emborrachamos Y verás que todo quedará olvidado Bueno, ay, de dónde estoy animando Ya tenía ganas de echarme unos pasos Y si tengo suerte me consigo otra Que no sea tan sola, que no sea tan sola Que no sea tan sola, viejo Un poco Casey, viejo